Bueno, soy un dueño de casa aquí, quería simplemente decirles que para la comunidad es importante ver la democracia funcionando y es muy grato que nuestros edificios puedan servir para que el acto electoral tan importante en Venezuela en el día de hoy nos tome como sede para juntar a los venezolanos que votan en este país. De manera que solamente expresar que esto es una demostración de democracia que nos hace vieja a todos. Don Enrique, ¿qué balance hacen ustedes? Oye, por favor, la visión que tiene la Secretaría a través de tener este proceso como un elemento fundamental para integrar a América Latina. Para nosotros la democracia es uno de los puntales fundamentales que está en los grandes activos de esta organización iberoamericana. Cuando funciona la democracia nos ponemos contentos todos. ¿Estará Venezuela en la cumbre iberoamericana? Así va a estar, como ha estado siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Embajador, buenas digas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ha visto el proceso? Bueno, mira, déjeme informarle rápidamente. Nosotros hemos llamado desde Venezuela y de aquí que esto es una fiesta democrática y como lo verán pues tiene ese carácter. Hasta ahora ahí en todos los consulados nos han reportado una actividad totalmente normal. Un porcentaje de votación hasta ahora aproximadamente del 17, 18%, lo cual es muy bueno y se espera una participación importante. Una participación importante. Recuerde que el padrón electoral creció, ¿no? Entonces estamos, bueno, haciendo todo lo posible para que los venezolanos en el exterior puedan votar. Yo creo que es importante también clarificar que el voto en el exterior en Venezuela es más o menos de 100.000 votando, lo que representa el 0,5% del padrón electoral si todos votaran. Y en el caso de España, 20.000 electores, que representaría el 0,1% del padrón electoral si todos votaran. Entonces yo creo que es una conquista que los venezolanos voten en el exterior, pero es bueno también tener claridad de cuáles son los números. Yo creo que esto expresa, como se los digo, una gran fiesta de democracia. Todo está muy bien, ustedes lo han visto aquí, todos los consulados están bien. Vamos a esperar la jornada que se lleve a cabo perfectamente y siguiendo las instrucciones del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, se hará el proceso de cierre de mesa y después de contagio, etc. ¿Y a qué le serán los primeros resultados? Mira, la instrucción muy clara del Consejo Nacional Electoral es que empiezan a contar en el exterior cuando saque el primer boletín. ¿A qué hora más o menos embajada? Mira, como es un voto automatizado, hay dos elementos a considerar. Uno, que va a haber una altísima participación. Y dos, que como es automatizado es muy rápido, ¿no? En algunas de las elecciones entre 11, 12 de la noche debe haber un reporte en Venezuela. Recuérdense, sin embargo, que no se pueden cerrar las mesas hasta que haya votantes. Entonces, vamos a ver, a veces el clima afecta, si hay lluvia y hay que extender un poco más. Eso lo va a determinar el Consejo Nacional Electoral. Pero el sistema automatizado nos permite tener resultados prontos, que no los discute, que no hay discusión, que son transparentes, auditables, etc. Entonces, yo creo que al final de... en Venezuela, digamos, al comienzo, al final de la tarde, de la noche, y comienzo de la madrugada, vamos a tener ya un boletín muy claro de las elecciones. Embajador, ¿se habían quejado ustedes desde la bajada? Respecto a la cobertura mediática, lo llaman la atención, por lo menos, a los periodistas, a no poder entrar. ¿Por qué se evita que los periodistas entren? No solamente que puedan entrar los cámaras. Si pueden ir, si pueden. No, mira, debe ser una cosa que tiene que ver con... es un espacio muy reducido. No queremos tampoco generar una situación ahí complicada. Está muy... yo voté ahora y está muy cerrado, y nos parecía mejor que lo hicieran adentro. Pero déjame hablar con la cónsula, a ver si hace un siguiente, no sé. Pero no es por ninguna... es una decisión de quienes están dirigiendo. La embajada es el organismo político, pero el consulado es el órgano que directamente, administra las elecciones. Porque el consulado es el quien tiene la relación diaria con todos los venezolanos, todos los participantes venezolanos. A partir de eso, ¿se quejó la embajada del manejo que estaba dando la prensa española alguna información política? ¿Qué tiene que decir eso? Bueno, lo único que le quiero decir es que basta ver los periódicos de hoy, o de todos estos días, para llegar a la conclusión de que los medios de España privan a la población española de conocer una parte de la realidad venezolana. Puede uno estar o no de acuerdo con alguien, pero al menos a los electores, creo que el derecho de los electores es a tener una visión por lo menos de todos los ángulos, ¿no? Y definitivamente es una cobertura extremadamente cegada, cuando no decir a veces, éticamente muy reprochable, como el periódico que saca recientemente, forjando un documento del hospital de Gregorio Marañón, un supuesto parte médico del presidente, que tuvo que rectificar el propio periódico, el diario que lo hizo. ¿Cómo se siente el embajador con la respuesta de Venezuela en este día? Mira, mira, en Venezuela hay democracia, son 17 elecciones. Yo quisiera ver qué otro país... Nosotros, ya hace tantas elecciones, cuando llegamos al gobierno en el 98, el 20% de los venezolanos no estaban inscritos. Hoy, solo el 3% de los venezolanos con edad a votar no están inscritos. Y en Venezuela el voto no es obligatorio, lo cual significa que ha habido, por cualquier estándar democrático, un incremento de la participación muy significativa. Y esto tiene que alegrarnos, independientemente, de por quién vaya a votar la gente. Pero es una fiesta de participación. Y yo creo que esto ratifica lo que muchas veces, incluso el presidente Lula lo dijo en varias oportunidades, que Venezuela es un país que vive en un proceso de una democracia muy dinámica y ejemplar, decía Lula, para el resto de la América Latina. ¿Embajador, por qué hay algún tipo de retraso en la apertura de las mesas? Ya no de aquí de Madrid, sino de las otras cuatro... No, 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 todo está muy bien. Acuérdense que aquí hay 7.000 votantes, hay 5.000 en Barcelona. Después el que tiene menos es Bilbao, con 1.000. Y ahí no debe haber tanto problema. Este es el más grande y el de Barcelona. Y no, están, bueno, como ustedes lo vinieron. Yo creo que está todo recurriendo. Cuando reportaron me dijeron el 18% de participación. Yo fui a votar y en el cuaderno mío, en mi mesa en particular, ya va más del 18%. ¿Embajador, por qué esta vez se espera que esté el boletín oficial listo que hay usted para poder hacer las rutinas fuera de México? Mira, esa es una decisión que corresponde legítimamente al Consejo Nacional Electoral. Y les corresponde a ellos tomar esa decisión. Y bueno, además está claramente establecido en una circular que vinieron a todos. Y lo que hay que hacer es cumplir. El árbitro es el árbitro. Es decir, tenemos un árbitro, tenemos que respetarlo. A veces hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Pero yo creo que lo que está claro es que en Venezuela todo esto se puede hacer porque hay un árbitro electoral en el cual los venezolanos tenemos confianza. Ese es uno de los principales logros de la democracia. Y luego que se hace el escrutinio, ¿cuánto tardan de llegar los resultados? No, no, mira, bueno, yo no. No, no, eso se llena y después se transmite. Pero como tú sabrás, pues por supuesto, esos resultados se conocerán. Y ya la gente, los actores políticos los empiezan a usar. Mañana, aproximadamente. Sí, bueno, saca la cuenta. Son seis horas y media de diferencia cuando sea el primer boletín en Caracas y cuando sea el primer boletín en Caracas se empieza a contar aquí. Yo quiero agradecer públicamente a la CEGIP la disposición desde el principio. Y una cosa de este tipo no es fácil porque implica una cuestión logística. Y desde el principio, sin ninguna duda nos dijeron estaríamos dichosos y felices de que Venezuela escogiera nuestra sede para hacer las elecciones. Y aquí quiero públicamente dar las gracias a la CEGIP, a su secretario general. Creo que además era el sitio adecuado para todos los actores políticos. Y bueno, queremos agradecerle, secretario, su disposición y a todo su equipo. Y aquí hemos sido recibidos todos, el gobierno, la embajada, los consulados, todos los testigos, los miembros de mesa, de la oposición, del partido del gobierno, etc. Todo el mundo ha estado muy bien acogido y ha habido una relación muy productiva, digamos, entre todos los sectores que estamos, bueno, en esta competencia electoral. Embajador, ¿tiene usted la cobertura, a lo mejor, mediática que se pueda hacer en otros países como España respecto a lo que está pasando? Porque la interesante pregunta que le ha hecho el compañero, ¿tiene usted la cobertura mediática, a lo mejor, que no se dé una cobertura adecuada? Bueno, yo espero que, bueno, que así como todo el mundo quiere respetar los resultados electorales, oye, los medios entiendan que un país como Venezuela tiene un Consejo Nacional Electoral, que es la institución que tiene que dirigir este proceso y decir los resultados. Y los demás, lo que nos toca es simplemente aceptar los resultados. Yo creo que, en este caso, yo creo que incluso los medios fueron más allá, hasta que los sectores más radicales de oposición. Y yo lo tengo que decir con responsabilidad, porque es que me ha parecido asombroso, sobre todo de los medios escritos. Bueno, el privar a un país, privar a los españoles, de la posibilidad de conocer la otra cara de la moneda, el otro actor político. Pero es como silenciar, como que no existe. Y creo que eso, de verdad, yo creo que no es la muestra de un buen periodismo. Y yo creo que refleja, mira, un comportamiento no adecuado de los medios. No solamente para con los partidos y para con un gobierno, sino con los ciudadanos, con sus lectores. Es privar a los lectores de una parte de la realidad. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.